Los yanquis han venido al estalero con mil regalos Y a las niñas bonitas van a oseguirlas con aeroplanos Con aeroplanos de chorro libre que corta el aire Y también arranca cielo bien conservado en prínida aire Ay, 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 americano, vienen a España guapo y sano Viva el tronillo de este gran pueblo compoderío Olé, Virginia y Mirchigan, mi vida tersa que no está mal Recibimos americanos con alegría Olé, mi madre, olé, mi suegra, olé, mi tía El plan Marsal no llega del extranjero pa' nuestro avión Y con tantos carnés se bache a buen pelo Villa del Río Trenan divisa pa' quien tolele mejor corrida Y media jicaniza pa' las mocitas más presumidas Ay, 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 americano, vienen a España guapo y sano Viva el tronillo de este gran pueblo compoderío Olé, Virginia y Mirchigan, y viva tersa que no está mal Recibimos americanos con alegría Olé, mi madre, olé, mi suegra, olé, mi tía Americanos Vienen a España guapo y sano Viva el tronillo de este gran pueblo compoderío Olé, Virginia y Mirchigan, y viva tersa que no está mal O recibimos americanos con alegría Olé, mi madre, olé, mi suegra, olé, mi tía